Hola, ¿cómo te llamas? Bien ¿Quieres mandar algún saludo ahí? Ajá ¿Para quién? A tu mamá ¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? Dani Dani, oye mira Dani, te vas a ganar un premio si te aventas un rap pinchido, ¿va? DJ huevo con ustedes, raza Ando con mi mamá Eso Ando con mi novia Ojalá Ando con mi hermana Ojalá, eso Mi mamá anda de Anda de tomando Mi mamá toma todos los días Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien padre, ¿va? Mi tío se murió ¿Eh? Mi tío se murió ¿De qué se murió? De cop No, ese no era chiste Era chiste, no chisme ¿Chiste? ¿Cuál es tu mejor talento? Cantar ¿Cantar? ¿Cuál te sabes? La de Santa Fe Clan La de Santa Fe Clan A ver, échale ¿Van a sacar un personaje de aquí? Y el que le salga lo van a imitar igualito, ¿ah? Idéntico ¿Quién le sale? ¿Quién le sale? ¡Ay, cabrón, no! ¿Eso cómo lo va a imitar? ¿Qué le imite? ¿Qué le imite? Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Córtale! ¡Nadie lo obligó! ¡Solito! Perdón, cartales, me acoso, hombre Si cuentas un chiste te vas a ganar un premio, ¿eh? Ok Mira, ¿sí sabes cómo dejar a un baboso con la duda? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Venado Oye, venado, ¿tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque te dan sol ¿Qué es lo más caro que han comprado en toda su vida? Una blusa Ah, ojalá ¿Cuánto te costó? Como 300 ¿Tú? Ay, pues yo una chamarra ariar ¿Cuánto te costó? 1200 ¿Se lo compraron ustedes o se los compró su papá? Eh, no Con lo de la beca ¿Tú? Con la beca también ¡Viva México! ¿Cuál es tu mejor talento? Es un perro que se llama Cacho Le hace así A ver otra vez ¿Cómo le hace? Sí Como perro atropellado ¿Qué vas a hacer con tu premio? Pues me voy a comprar unos chetos ¿Unos chetos? Pues trajiste a ir a A ver un último sonidillo A ver ese bollar de gato Oye Jesús, ¿tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque te dicen feo ¿Qué te dicen o qué? Jitomate ¿Qué? ¿Qué es lo más caro en lo que ha gastado en toda su vida? No, pues las mujeres ¿Las mujeres? Y en el pesto ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¿Qué me vas a demostrar de talento? Saltar ¿Saltar? A ver échale ¡Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste vinchido va? Ánimo, a ver, échale. Te vas a ganar un premio si nos te enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Bailar. ¿Bailar? Órale, ¿cuál sabes bailar? La que sea. La que sea, a ver, báilala, a ver. Tú échale. ¡Losita de ritmo! ¡Bravo, te vas a ganar! ¿Ese paso quién te lo enseñó? Mi mamá. A ver, ¿cómo le hace tu mamá? ¿Cómo le hace tu mamá? La cita, aquí está su premio. Ella nos va a cantar una canción. Ok. Les vamos a dar un premio si nos muestran su mejor talento. ¿Cuál es su mejor talento? Llave. Una llave. Vámonos. En esta esquina. Y en esta otra. Charán. Dos de tres caídas. Sin límite de tiempo. Ájala. 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 Vámonos. Ájala. Es que le damos peso y tamaño. Súrtase que ahora hay buffet. Uno, dos, tres. Y gana. Tiene la gloria. Tiene la gloria la marca. Y conserva la máscara. ¿Qué van a hacer con su premio? No creas que termina wey No creas que termina todo esto Apenas comienza ¿Cuál es tu mejor talento? Se mueve el dedo ¿El dedo? A ver, hazle acá para la cámara Ahí caen como que se le trabó Ah, no, mira este También de este Ah, la baraja Racita, aquí está su premio Se la voló A ver, última movida de dedo Oye, se lo va a lesionar Oye, Miguel, ¿tienes novia? No ¿Por qué no? Pues porque no estoy guapo Uh, que la canción ¿Qué te dicen o qué? Me dicen, no, es que te amo Te quiero como amigo ¿Qué les dices tú? Les digo, no, no me aprovecharon ¿Cuál es tu mejor talento? Dicí rima A ver, ¿cuál es la rima que te sabes? Digan morado Morado Enamorado Digan girasol Girasol Gira, gira tu calzón ¿Tiene novia? No No Tú sí, tú sí Me bajé esa carilla Oigan, ¿ustedes qué harían para conquistar a una niña? Dedicarle un gol Échale, échale Eso, eso Mira, Jimena Vas a sacar un personaje de aquí Y el que te salga lo vas a imitar igualito, ¿va? Ok Ok, ok Le salió la Rosalía, razona Vamos a ver cómo le sale la imitación Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Si cuentas un chiste, te ganas un premio, ¿va? Una vez, Pepito estaba en el baño Ajá Y de ahí, fue Y le dijo Pepito Seis horas y media después Pues vamos a jugar, Pepito Y fue a jugar Jugaron a básquetbol Y de ahí, se contaron a su mamá Y de ahí, su mamá Le dijo, le dijo, le dijo Mami Me compras unos chistes, mami Tres días después Fue a comprar, pues Y fui Y ahora Una eternidad más tarde Y ahora compré Y ahora regresé Y ahora dijo mi mamá ¡Córtale, córtale! ¡Ey, raza! A todas las personas que nos estén siguiendo en nuestra cuenta de Spotify Recuerden que les tenemos una sorpresa Se las dejamos aquí abajito Y como ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales ¡Pórtense bien y bye!